Para que vean cómo el hambre es canija, echen un vistazo a lo que está pasando en el PRD. Ahora resulta que grandes, chicos, copedigrí o advenedizos dicen evaluar su posible salida de las filas del partido del Sol Azteca. Y claro, quieren que les reciban con los brazos abiertos en Morena. El chiste es no quedarse sin candidaturas, porque eso de vivir fuera del presupuesto es un error. A ver si no se quedan como el perro de las dos tortas. Y todo por perros. ¡Gracias!